El municipio de Ábrego ha tomado un panorama sombrío que genera temor en sus habitantes, quienes están empezando a pedir acciones a su alcalde Uber Darío Sánchez Ortega, a quien pareciera no importarle mucho el mover criminal que está acabando con la imagen del bello valle. Las estadísticas hablan por sí solas. El año empezó con un crimen el 1 de enero. La víctima, oriunda de ese municipio, fue Samir Pacheco Collante, de 27 años de edad, quien a tan solo dos horas de haber comenzado el 2019, fue baleado por desconocidos en el sector de El Tarrita. El mes de febrero, el día 9, aportó una segunda víctima, Sahel Arengas Acosta. Su homicidio ocurrió en la vereda Las Rojas del corregimiento Capitán Largo. Según se conoció, hombres armados interceptaron a Arengas y lo atacaron con múltiples impactos de bala, que acabaron con su vida de manera instantánea. El siguiente mes, 27 de marzo, hombres armados al parecer integrantes del grupo armado ilegal ELN, que realizaban un retén ilegal en el sector de Monterredondo, kilómetro 41 de la vía Abrego-Cúcuta, disparando indiscriminadamente contra los vehículos, asesinaron al conductor de camión Viterbo Ochoa Mesa, de 64 años, quedando herido Pablo Peña Flores, quien fue remitido a un centro asistencial. El segundo día del mes de abril, la noticia fue el asesinato de Luis Ángel Sánchez Rueda, de 52 años, quien se dedicaba al mototaxismo. Su cuerpo fue hallado junto a su vehículo, en el sitio conocido como El Puente, por la vía entre Abrego y la playa de Belén. Entre las situaciones que más han llamado la atención de las autoridades es que entre las víctimas hay personas procedentes de otros departamentos. No se sabe con qué intención llegan a Norte de Santander, sobre todo a meterse a la zona del Catatumbo. Entre las muertes figuran dos personas, oriundas del departamento de Arauca. Finalizando el mes, el 28, el escenario fue más macabro que los anteriores. Tres personas fueron asesinadas en hechos violentos en puntos diferentes. En el sitio conocido como La Estancia, sobre la vereda Brisa de El Tarra, un grupo de hombres fuertemente armados que se movilizaban en moto por una trocha. Le salieron al paso a un vehículo en que se transportaban dos personas procedentes de Arauca, Roberto Carlos Caicedo Rivera, de 36 años de edad, natural del municipio de Fortul, y Duván José Roa Calderón, de 18 años, de Saravena. Ambos, junto a Santiago Guarín, cuyo cuerpo fue encontrado a pocos kilómetros de los anteriores sobre la vía pavimentada que conduce a la capital de Norte de Santander, con impactos producidos por arma de fuego. Ellos pasaron a ser parte de la fatal estadística de personas asesinadas. Uno de los casos que trascendió en materia noticiosa, incluso en el ámbito nacional, fue la muerte de una menor de 14 años de edad, quien días antes había sido recuperada por unidades del Ejército en medio de un combate contra el EPL. Estando al cuidado de bienestar familiar, días después apareció asesinada. Angie Carolina Pineda Sierra, una menor de 14 años de nacionalidad venezolana, quien habría sido reclutada por el EPL y rescatada el 8 de mayo por tropas del Ejército Nacional durante enfrentamientos en la vereda del Reventón. Permanecía en un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin embargo, de allí habría escapado. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado sin vida con varios impactos de bala sobre una de las carreteras que conduce al casco urbano en la vereda Capitán Largo. Al parecer, la menor de edad llamó a sus antiguos compañeros de guerrilla para que la recogieran acordando un punto de encuentro, pero este resultó letal para la joven. El consistimiento que tengo yo de que ella se voló es porque como ella estaba sola con el papá, porque la mamá de ella, la hija mía, ella también la mató, la mató un carro con un accidente, entonces ellas quedaron solos y el motivo es ese, prácticamente están huérfanos, el papá de ella es inválido. Eso fue ahorita en enero y hasta ahora tres o cuatro meses lo que tuve ella ahí. Siguió el recorrido el mes de mayo y el viernes 17 fue Alberto Claro Gutiérrez, de 21 años de edad, quien pasó a ser víctima de los pistoleros. El hombre, residente en el barrio alto del norte de Ocaña y natural de Teorama, se movilizaba en una motocicleta por una trocha de Capitán Largo, siendo interceptado por personas desconocidas que le dispararon en repetidas ocasiones, quedando sin vida a un lado de la carretera. Dos días después, el domingo 19, en similares circunstancias que anteriores hechos de asesinato selectivo, murió Leonardo Andrés Torrado Torrado, de 27 años, conocido cariñosamente como Colores. Su hermana Zoraida Torrado dijo que él nunca tuvo problemas ni amenazas, lo que aumenta la incertidumbre de lo que pudo haber motivado su asesinato. Ese atentado que tuvieron contra él, un muchacho sano, el único error que él tenía era que tomaba. Para mí es muy difícil, no podré superar esto. Esa no era la muerte para mi hermano. Si en algún momento él hubiera tenido algún problema, ¿por qué no me hubieran buscado, me hubieran dicho, se hubiera solucionado? Tenía un mundo por vivir, tenía familia, tenía que haber seguido hacia adelante. Poco más de una decena de crímenes que tienen al municipio de Abrego como entre los más violentos de Norte de Santander. La comunidad rechaza el caos y la inseguridad que se ha venido presentando en esa población a causa de las acciones armadas y demás conductas ilegales que aún no han sido enfrentadas con medidas que permitan retornar la tranquilidad. La comunidad del municipio de Abrego está esperando que las autoridades locales tomen acción y asimismo la fuerza pública porque quieren retomar la tranquilidad que siempre caracterizó a este municipio de la provincia de Ocaña. Soy Giovanni Mejía Cantor, la edición de Jorge Durán Castilla.